Y a los ministros y ministros que se incorporan a este gabinete, quiero señalarles, y a los que quedan también naturalmente, quiero señalarles el principal valor que debe guiarlos. Vienen aquí a trabajar por lo que realmente importa y tiene sentido, que es la vida y los anhelos de nuestros compatriotas. Ellos nos han mandatado, ante ellos responderemos. Vienen tiempos de actividad muy intensa. En esta nueva etapa el gobierno debe asegurar que los cambios que hemos comenzado avancen y se consoliden. Será tarea central de este gabinete sacar adelante esta tarea y producir un impacto positivo y concreto en la vida de nuestro ciudadano. Así que le pido a todos mis ministros y ministras capacidad para escuchar, espíritu de unidad, fortaleza en las decisiones y perseverancia en su ejecución. 23, Santiago, 18 de noviembre, pública, y en la resolución, tómese, anótese, comuníquese y publiquese. Michelle Bacheleggeria, ministro del Interior y Seguridad Pública. Paula Narváez, ¿Juráis si prometéis desempeñar fielmente el cargo del ministro de Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Gracias. 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 Acepto renunceres, Raya 4, quien por razones impostergables de buen servicio deberá asumir sus funciones a la fecha antes señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Gabriela Alejandra Kraus Valle, juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Ministro del Estado que se le ha conferido conforme a la Constitución y las leyes? Sí, juro, Presidenta. Gracias. Acepta renuncia al cargo de Ministro del Deporte. Decreto número 1724, Presidenta de la República, Mario Fernández Baeza, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Pablo Esquella Serrano, juráis o prometéis cumplir fielmente el cargo de Ministro del Estado que se le ha conferido acuerdo a la Constitución y las leyes? Sí, juro, Presidenta. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.